Y que pasa chavales, como están bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez estamos aquí en un nuevo video Si ya ustedes sabran, si ustedes son muy activos al canal, sabran que no he estado subiendo videos mas de dos meses y medio O tres meses tal vez, no se muy bien, del video, el último video que he subido Entonces lo siento por no haber subido videos, no se porque de repente ya no subí Este, mañana sale la beta de Infinity Warfare, entonces como va a salir, he conseguido unos códigos para la beta Para Xbox One, no tengo de Playstation 4, lo siento, solamente tengo de Xbox One Entonces, la mayoría de mis suscriptores tal vez sean de Playstation 4, entonces la verdad, pues no se Ahí el que sea de One, tendrá ahí un fresquecito código de, ya se saben, de beta de Infinity Warfare Síganme en mis redes sociales, ya sea Twitter, porque en Twitter estaría poniendo códigos A lo mejor un código por cada tweet, de vez en cuando, al día, o dos, no se la verdad Y también pondré en el video, unos, en el video, este, este video, pondré unos cuantos códigos, uno o dos Ahí en la esquina, o ya sea ahí, donde sea, que mejor tenga visión, ahí verán El código se lo podrán ganar, sin que tener que, a ver, como si sea, esperarme a mi, yo que ponga un código Entonces, ya estén atentos al video, ya que pondré por aquí un código No sé si al principio, al final, en medio, ya ustedes sabrán Y el que gane, por favor, si es que lo canjean Mandarme una foto por Twitter, y ahí ya sabré que quien lo habrá ganado Entonces, en los comentarios también pondré un código Ehm, y muchas gracias a un amigo que se llama Algués de Pipe Que él es el que me ha estado ayudando a conseguir estos códigos Ya que sin él no podría haber conseguido estos códigos Ehm, y yo creo que eso sería todo O, mañana subiré Infinity Warfare, llegando de la escuela, sí, grabar y editar y subir de bolada Porque sí quiero jugar Infinity Warfare, no lo jugué en PlayStation Eh, ya que, pues, no tengo Entonces, ya saben, síganme en mis redes sociales que es Twitter Y lo pondré en la descripción Y estén atentos mañana al canal Porque subiré el video de Infinity Warfare, ok? Nos vemos, un saludo a todos Adiós